con el cordial saludo para todos y todas mi nombre es fernando cardona y estamos aquí desde a gozar latino presentando colombia es salsa esta vez con el volumen 1 donde traemos uno de los temas más emblemáticos el que nos ha hecho cortina durante mucho tiempo y que viene en tiempo de latin jazz conozcamos a edward quiñones y su piñón latin fusion esta familia musical donde tenemos azul maquiñones que hizo parte del grupo o de la orquesta azúcar que tanta tantos éxitos nos dio de la misma forma el maestro villo y esta vez a edward con este tema que se llama de duke escúchenlo aquí en a gozar latino y 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